Me paga el de pedo en la cara Para que pague el de pedo en la cara Para que pague el de pedo en la cara Para que pague el de pedo en la cara Y exacto Que pedo ahí, pincha el de pedo nomas Ojo maya el de pedo abajo Esa le iba a decir la historia Estamos indignados con el box Porque pinta así El único que le faltaba a pague Agarrar cualquier mamada para tratar de ganar Porque la verdad Ni siquiera le atinaba a Márquez Y miraba a Márquez y bola Le pegaba al cuerpo Le pegaba al cuerpo, pincha el paquiao Y ya sabía ni que pedo Cuantos te solté ahí mi hijo eh Así fue, así fue Así fue la historia mi hijo Con pura suda Daniel recibió Márquez Jajaja 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 Se van a dar un putazo y luego fue Jajaja Se ponían tu celular Jajaja Lo tengo en la mano Jajaja 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 Jajaja